¡Ah! Parece que no está en su naturaleza decir no. ¡Oye, esa es mi ropa! Pues era, chavalito. ¡Todo el mundo harto! ¡Dije alto! ¡Haldo! ¡Cállense! ¡El niño tiene algo que decir! Gracias. Bueno, lo que quería decir es... ¡Pongan atención de una vez! ¡Esto podría ser importante! Como iba diciendo... ¡Escuchen atentamente! ¡Está a punto de hablar! ¡Ay! Solo quiero decir... ¡En cualquier momento! ¡Silencio ya! De acuerdo, sé que es... ¡Me siento! ¡Ah! ¡Eso es la ciencia de los Waterson! ¡Deberían venir aquí! ¡No hay reglas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Creo que la policía no nos ayudará. ¡Hazlo, papá! ¡Ve y recupera la casa! ¡Haré esto! ¡Atravesaré esa puerta! ¡No soy un conejo! ¡Soy una bola de cañón! ¡Aquí en engaño! ¡Romper esa puerta es como tratar de partir un árbol con el rostro! ¿Media hora de respiración agitada y palabras para nada? ¡Úsenme como ariete, amigos! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Todo esto es mi culpa! ¡Y es porque no tengo autoridad! ¡Si no fuera un vecino tan débil, nada de esto habría pasado! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, es verdad! ¡Ajá! ¡Jipi! ¡Ay, por favor! ¡Se supone que deben decir, no, papá! ¡Todos somos responsables! ¡Luego nos abrazamos y me siento menos culpable! ¡Mmm! ¡Ah! Definitivamente es tu culpa. ¿Qué te pasa? ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Hola, señor! ¡Quiero ordenar dos mil pizzas, por favor! ¡Oye, no hagas eso! ¡Ah, ah, ah! ¡Aaah! ¡No tengo el valor! Esperen. Creo que ese vago me dio una idea. ¿Sí? ¡Pizza! Gracias, amigo. Aquí está la propina. Aquí está su recibo. ¡Ah! Quédese con él. ¡Ah! 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 Por favor, permítanos. ¡Ah, yo! Permítame, por favor, ayudarle con eso. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! Espere un minuto. ¿Por qué está todo tan pesado? ¡Las cajas están vacías! ¡Sorpresa! ¡Cara de putido! ¡Queremos que nos devuelva nuestra casa al estrielo Troya! ¡Relájate, amigo! ¡Sólo déjanos divertirnos! Bueno, ya que lo pides de ese modo... Pero tendré que decir que... Tendré que decir... Tendré que decir... Tendré que decir... Tendré que decir... ¡No! La casa de un hombre es su castillo. Y esta casa es mi castillo. Así que salgan de aquí. ¡Salgan de aquí ya! ¿O qué? No entiendo. Hicimos todo bien. Sí, te volviste responsable y sacaste la casta. No lo entiendo. Algo se nos olvida. Es una regla importante. ¡Sí! Una gran divinidad que pueda acabar con este absoluto caos con un solo golpe de su puño de acero. ¡Alguien como... van a limpiar este lugar hasta que quede mejor que cuando llegaron. Luego se irán y jamás regresarán. Ok. Ok. ¡Suscríbete al canal!